Yo nunca, nunca he besado a alguien del mismo sexo Yo nunca, nunca he visto ya hoy a las 5 de la mañana Yo nunca, nunca he visto a Sentai Mis patitos hermosos y suculentos sean bienvenidos a un nuevo video de la mansión otaku Si ya se, se estará preguntando ¿Qué carajo? ¿Quiénes son ellas para empezar? Ok, ahorita vamos a hacer un examen A ver, ¿Quién eres tú? La Madreada Adriana, Adriana, me llamo Adriana Se llama La Madreada Ella es Saori y ella es Ela Ella la conoce en verdad, obviamente Ella la conoce en grado Y ella obviamente es Dani Y ahorita la pregunta es, ¿Quiénes más chiquita? ¿Si Dani o Ela? Que se pare Ok amigos, les voy a explicar De qué va este video Hoy tenemos a estas chicas invitadas al canal Porque vamos a hacer un video de Yo nunca, nunca versión otaku Es decir, nos vamos a exhibir carajo Nos vamos a exhibir con nuestras verdades Y todo lo que ustedes me hayan puesto en Instagram Ya que yo les dije que me pusieran Háganse preguntas que ustedes quieren Que nosotros respondamos así súper Exhibenlo Así que amigos, aquí tenemos un montón de preguntas Que vamos a responder Y amigos, es que esto va a ser intenso Normalmente estos videos se hacen como con Con bebidas embriagantes Pero nosotros no tomamos Así que vamos a utilizar calpis Así que se supone que cada vez que nosotros Hayamos hecho la pregunta que ustedes nos dijeron Tenemos que darle un trago al calpis El que tome más veces al final tendrá que hacer un reto Que todas pensemos ahorita Así que va a estar interesante Ok amigos, entonces básicamente vamos a tomarle Cada vez que la pregunta sea pues positiva O lo hayamos hecho o no sé carajo A ver, primero vamos a empezar con esas hojitas Vamos con la primera Quien se lo acabe, digo quien tome más veces No mames, mira, Pato Con gusto lo leería Pero no entiendo tu letra Primer pregunta He visto hentai Se dice yo nunca, nunca Yo nunca, nunca he jugado jamás Yo nunca, nunca he jugado Yo nunca, nunca he visto hentai ¿Nunca has visto hentai? Dani, tranquilo Ya se emborrachó pero es calpis Solo es calpis Dani Solo es calpis Dani Yo nunca, nunca he visto yaoi Espírate, ya la vamos con si Intensas son ustedes ¿Sí, no? Sí Yo nunca, nunca he visto yaoi No voy hard No voy hard Aaaaah A ver A semua Por que se me quedan viendo O sea, ya me lo acabé con esta pregunta Yo nunca, nunca he hecho cosplay esimerk A ver Ay, no sé si es el di con la 7 Esperen Ya llevo tres Soy la que mas llevo ahorita Si de hecho Que no Que nunca han visto yaoi No 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 newspapers No No te creo Oye siento que me están engañando. Yo nunca, nunca he hecho, ah no, yo nunca, nunca, yo nunca, nunca me he enamorado de un personaje. Oye, tiene pelos totazos. Ya les dije que tiene pelos y nadie se los quitó. Yo se los quité, pero. Yo nunca, nunca he visto anime desnudo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Alguien ha hecho esto? ¿Qué? Para más placer. Hacía calor. No, que eso sí nunca lo he hecho. No. A ver, espérate. ¿Y ves anime desnudo? Solo sí hace mucho calor. Y me dice que no había visto yaoi hard. Y me dice que no había visto yaoi hard. O sea, ¿le creen? ¿Usted le creen? ¿Ya acabamos? Gracias por ver este video. ¡Adiós! ¿Qué? A ver. Yo tampoco. Me voy a salir. Yo nunca, nunca he leído un manga hentai. No, nunca he leído un manga hentai. Sí, no. ¿Qué carajo, Dani? No te creo con lo del Yomi, entonces. Yo nunca, nunca he visto Boku no pico. Oye, cuenta si lo vi con tu video. Eh, no, tienes que verlo completo. Y lo repetí, que es lo peor. No es cierto. Yo nunca, nunca he repetido un chingo de veces la misma escena de un anime. No, no, sí, sí, sí. ¡Ay, se me fue! ¡En todas las manos! Yo no... ¿Por qué es ese ruido? Oye, se me pica la boca aquí. Yo nunca, nunca he comprado más de cinco tomos de un manga. Soy pobre. No, soy pobre. La pobreza. Yo no leo manga. ¿Qué? Por aquí. Levántate y vete con tu cálpiz. No, tu cálpiz déjalo. Yo nunca, nunca he dicho nichan en el acto sexual. ¿Qué es nichan? ¿Nani? ¿Qué es nichan? ¿Qué es nichan? ¿Qué es nichan? ¿Una nichan? Ay, no, ya le voy a yo también. No sabía. ¿Por qué tengo set? Por cierto, amigos, tengo calcetas gamer. ¿Gamer? Pues es un gamer, es un control. Yo nunca, nunca he visto ya hoy a las cinco de la mañana. ¿Qué? ¿Nunca se levantaron? No. A ver, ya hoy. Es una buena hora, nadie te escucha. A ver. ¿Por qué? ¿Por qué te escucharían a ti en lugar de a la tele o a la tele? Bueno, no los escuches. Bueno, ya ven. ¿Qué? Confecciones. ¿Qué sigue? Yo nunca, nunca he tenido sueños pervertidos con un personaje de anime. Nunca he tenido sueños pervertidos con ningún personaje de anime que cae. ¡Uy, menor! Fue sin querer. Quieren saber cuándo. Es que me dio set. Yo nunca, nunca he ido a una convención de anime. ¿Nunca he tenido a una convención de anime? Nunca. ¡Qué carajo! Porque allá en mi pueblo natal, un hermoso pueblito con crepúsculos arrebolados. No hacía convenciones y luego me vine para acá y no tenía ningún amigo y... ¡Noooo! Nosotros somos tus amigos, te vamos a llevar a una convención de anime. Ahí te dejamos y nos dices que... Gracias. Nunca nadie se había preocupado tanto por mí. Yo nunca, nunca he visto a unos amigos haciendo cochinadas. ¿Qué? 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 No, nunca he visto a unos amigos haciendo cochinadas. ¿Nani? Yo nunca, nunca he besado a alguien del mismo sexo. ¡Aaah! ¿Es neta todo? ¿Eso yo soy hombre? ¿Eso es tu carajo? Yo también. Creí que sería la única persona en tomar la calpiza. La calpiza. Yo nunca, nunca he besado a alguien de tu sexo opuesto. O sea, he besado de todo. Yo nunca, nunca he besado a un perro. No, mi gato. No, ese es un gato. Oiga, pero ¿besarlo dónde o cómo? El perro. No, al humano. Su super poder le afectó en la cabeza. Yo nunca, nunca me he bañado. No. Déjame tomar si nadie se baña aquí. No entendí. Ah, pero hay que tomarle más. Sí, no. Pero si no se bañen, ¿por qué le pones que sí? Es que no entendí. Tomé por inercia, perdón. Yo nunca, nunca me he metido un cubito de hielo por la... ¿Qué? Por el trasero. Salud. No. ¿Qué? Tenía calor. Ay, ya me dio sed. Yo nunca, nunca me he excitado mirando un anime. Es hentai. Sí, es hentai, sí. Yo nunca, nunca he mirado tríos de Yaoi Hard. Si no he visto Yaoi. No. Pero porque me ven así. Es no es normal. Sin juzgar. Es no es normal. A ver, aquí no se juzga. Diría mi madre, si es carita tríos no vale, así que... Yo nunca, nunca he llorado con un anime. Ah, sí, sí, sí. Yo nunca, nunca he posado como los hojos. Para tu cumpleaños. Sí, sí. ¿Sos tú? ¿Tienes posar? Ah, sí, yo posé, pero qué carajo. Yo nunca, nunca he tenido un fondo de anime en mi celular. Yo nunca, nunca he cantado un opening de anime en la calle. Yo nunca, nunca he visto más de cinco animes. ¿Al mismo tiempo? No, no sé. De la vida. Al mismo tiempo. Bueno, sí puedes estar viendo cinco animes en emisión, ¿no? Es como verlos al mismo tiempo. Ah, bueno. No, al mismo tiempo es... ¿En cinco computadores? No, no. Yo nunca, nunca he querido ser un personaje de anime. Ah, sí, 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 sí. Ah, bueno, sí. O sea, ¿se dieron cuenta que nuestras preguntas fueron más relajadas que las de Instagram? Pues sí. Sí. Ok, amigos, esto fue muy extraño. Ahora sabemos que... Ahora sabemos que te levantas a las cinco. A ver, ya voy. Es que ven anime desnudas. Ajá. Claro. Pero... Sí, juzgar. Sí, juzgar. Ok, amigos, yo creo que hasta aquí vamos a dejar este video. Si ustedes quieren que hagamos una segunda parte, porque estoy segura que van a querer... ¿Una segunda parte? Aquí en los comentarios tienen que dejar el hashtag YoNuncaNunca y dejarnos la pregunta que quieran que respondamos. Recuerden, amigos, que esta es Mansión Otaku y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao! ¡Chao! Oye, espérate, y el reto... Oigan, uno sí me duele. Ajá. Te dije que era mi cara. Agh. Agh. No, 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 no.